Señoras y señores De carácter noble, pilar de su familia Y es tan fuerte como un roble Lo digo con orgullo, soy oriundo de guerrero Humilde, muy sencillo, así soy yo de nacimiento Y muy enamorado, hombre de trabajo Mi fuerte en las borregas, es muy fino mi ganado Un gusto soy el primo, y soy muy fiel amigo Muy cruel como enemigo, no se metan conmigo Porque yo se arremango, al que se va de paso Y ya están avisados, que aunque me vean calmado No crucen esa raya, no querrán verme enojado Dispuesto a hacer billetes, pero no a perder mi tiempo Dos años en Tepic, ya me aventé de cautiverio Con dos de mis muchachos, nunca nos rajamos Si no salimos todos, pues ni modo nos quedamos Mis niñas son mis ojos, mi motor y mi alegría Por ellas es que lucho y me supero día a día En un corral de piedra, fue que vine al mundo En lo alto de la sierra, de ahí tomé mi propio rumbo Sin pausa vamos recio, me va mejor que nunca Mi modo es ser discreto, no hacer tantas preguntas El que me dio la mano, compadre no se olvida Señor de los caballos, estimo al de la orilla Tenía que ser mi tío, la grandeza es de familia Salud por el presente, disfrutemos de esta vida Salud por el presente, disfrutemos de esta vida